Ya tenemos aquí el Operation Wheelfire, a ver si consigo que no se vea con el reflejo de la luz, pero es que sin luz no se va a ver bien. Así que bueno, cajita nueva, todo maqueado, mucho más fashion, mucho más colorido que las otras, está guay, bueno, vamos allá, vamos a empezar a abrir. Queremos la pegatina que viene oblita, yo creo que las otras la pegatina no era tan vasta, pero bueno, al menos esta lo guay que tienes que se puede quitar fácil si quieres mantener la caja, si quiere guardarlo, pero bueno, a ver, creo que la cuna es diferente, mucha tralla, la caja también es más gorda, yo no he cambiado el fabricante o el proveedor de estas cosas, publicidad de Defiance, el nuevo juego de Corvus, grupo de héroes, bla, 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 aquí ya tenemos cosas que, bueno, al menos no se habían visto muy bien, el protagonista, no sé qué, el core, y aquí tenemos la edición de coleccionista, con la imagen tan guapa de una nave, muy chulo, final de 2019, a ver, vamos a ver, que ya queda menos para esto, bueno, vamos a ir parte por parte, tenemos el libro, el libro de las misiones, los libros estos que vienen un poco explicado el juego, así un poco por encima, para que tengas una pequeña introducción, tuvo que estar en inglés, aquí vemos en inglés y en castellano, bueno, vamos a pegarle un repaso rápido, bueno, viene bastante, viene trasfondo, más trasfondo, los albasti, o doce, un poco explicación de las, de las miniaturas, que vienen en el de este, bueno, y después de aquí ya tenemos las primeras partidas, cómo funcionan con esto, es más o menos lo que había, con la nueva escenografía, más o menos lo que había, explicando un poco todo, lo de siempre, que metiéndote un poco, cada vez un poquito más en las, en el juego, aquí son el trasfondo de las miniaturas nuevas que vienen después, aquí vemos los, las, los perfiles de las miniaturas, bueno, creo que ya se han visto, así que tampoco me ha complicado mucho la vida enseñándolos, nada más que hace cosas raras el móvil, cuando lo acerco, aquí lo mismo, bueno, ya se han visto también, así que, que bueno, tienen que hacer zoom, y no las quiero buscar, pero bueno, se pueden encontrar fácil, aquí tenemos un poco todo, bueno, lo mismo que las otras, todos los productos de Corvus, los partners, la web, los huarcos, el sistema, está bien, es un poco un resumen, bueno, aquí también tenemos una forma de, ya de pintura, creo que también vino en el último, así que bueno, está bien, el libro, básicamente es lo mismo que ya venían hasta ahora, también las dejaremos para el final, aquí tenemos el Sálvora Govenant Pack Chachiwai, es tochísimo, el cartón es súper gordo, no sé con qué compararlo, ¿sabes?, para que veáis lo gordo que es, es como una peana de gordo, el cartón, así que es un cartón a lo de la hostia, vamos a abrirlo, luego que esto será el pack que vendrá, que ya hemos visto también el precio y todo, si no me equivocado, eran 30 pavos, si no me equivocado, eso no me da el caso, porque hablo todo de memoria, bueno, instrucciones puestas en la parte de arriba, o sea, en la tapa vienen las instrucciones, de cómo se monta todo, y de momento, bueno, esto está súper guay, esta que hay mucha diferencia ya en estos otro rollo, vamos a ver, vemos cómo vienen en una, vienen en otras, las siluetas, los S2, que también son S1, una S3, una S5, una S4, esta está muy chula también, que son las plantillas por los dos lados, y que una viene dentro de la otra, además esto es cartón gordo, está guay, y además la impresión está muy chula, la impresión hay que decir que mueva mucho, bueno, aquí viene algo de escenografía, un par de tokens, nos ayudan a aprovechar los huecos, mira, en S3 también hay dos, voy sacando esto, y un par de reglas, una empulgada, la siguiente está, y al revés, pues ahí está, si tienes dos en centímetros y dos en pulgadas, esta reglita a mí me gusta, esta está guay, porque está más rigida que las otras, quedan muy blandurrias, así que mola, esta está guay, son cositas que esto, este fin de semana me voy a jugar por ahí, y aprovecharé para llevarme esto, y las plantillas, que esta está súper bien, bueno, esto ya me lo voy a quitar mucho más, tenemos el póster barra suelo de la escenografía, aquí tenemos el póster, no hay muchas vueltas, póster, y por el otro lado, magia, tenemos la escenografía, no sé si es del mismo tamaño, no he mirado, pero bueno, allá hay mucho más vueltas, estos son los prospectos de las medicinas, bueno, y aquí tenemos la escenografía, por las dos caras, la calidad de impresión me parece espectacular, calidad de impresión mola un montonazo, es muy chula la calidad de impresión, muy chula, no sé si queréis, hay un montón de códigos, pero bueno, supongo que no será tampoco muy complicado, aquí está, nosotros, dentro de la vida, a ver, el troquelao, el troquelao, encaja duro de cojones, bueno, el troquelao, está muy guay, no sé si he puesto lo que tocaba en su sitio, pero bueno, es igual, bueno, tampoco creo que, después ya lo revisaré, ahora por lo vale de montar una, alguna cosita, bueno, aquí el resto de peana, ostias, esto está súper bien, esto es muy, muy chulo, bueno, aquí tenemos, por si no tuviese la miniatura, porque fuera una versión posterior de la caja, no te vienes, tienes el de esta para hacerla, para simularla, esto está muy chulo, esto mueva mucho, las plantillas son súper guays, bueno, y esto, que en vez de esa un cartoncito, warry page, sea esto, que además que, por las dos caras sean diferentes, aquí hay un montón de tokens, que vas a aprovechar muchísimo, muy guay, por los tokens, casi podrían vender las dos plantillas de tokens sueltas, esto y la otra suelta, pero bueno, te compras el complejo de árbola, y aprovechas que tienes esto, supongo que esto también vendrá, pero aprovechas que tienes esto, es una duda ahí, que a saber si viene o no, pero como, como esto viene así, supongo que también vendrá, que te vendrá todo, o sea, esto y las plantillas, pero bueno, esto es comprobabilidad también, creo que esto se va a aprovechar muchísimo, está muy bien estas peganitas, muy bien, esto mola muchísimo, esto está muy guay, y vamos a repasar las minis, que poca cosa vamos a hacer con las minis, porque, porque aquí, tampoco está en hiper mega calidad, así que, bueno, daditos, de aceite combinado, mola, con guays, vamos a abrir los daditos, y tirar los daditos, daditos de 12, molan también, estos son peores, bueno, las peganitas, bueno, que vamos a pegarles un ojo, porque son las peganas de, que vienen ahora, con la línea de visión marcada, puedes ponerlos como quieras, y bueno, y después aquí, para poner el imán, y, hay que ver si son de adamantium, vamos a probar si son de adamantium o no, aunque sea, esta parte de aquí, ya, ya, ya lo buscaré la vida, después, no, no se han dado adamantium, son, se pueden perforar fácil, así que bueno, mejor, la pegana del bicho gordo, bueno, aquí ya son miniaturas, bueno, aquí ya es, esto es hipólita, bueno, aquí hay un poco de todo, ya vemos la calidad de colubus, típica, bueno, como os digo, no voy a entrar mucho en detalles, viene como siempre, aquí viene el omega, creo que es, bueno, perfecto, y aquí vienen promocionales, un par de cartas, de las que se supone que vas a usar, o son cartas especiales para el, esta carta es enorme, a ver, no tengo una carta aquí de otra cosa, esta carta es enorme, esta se parece una mini, pero esto es súper grande, espérate un segundo, no tengo una carta aquí, voy a poner una carta, pues sí, es enorme, es enorme, es gigante la carta, no sé si será, porque es una carta promocional, y tiene un tamaño más grande, o porque, llevarán este tamaño todas las cartas, bueno, es una carta tocha, detrás solo tiene esto, la promoción del juego, y bueno, vemos que son dados de aristella, dos heridas, movimiento 5, esto no sé qué es, defensa esto, ataque esto, esto parece, no, esto tampoco sé qué es, 1, 2, equipo, pero bueno, estas son elucubraciones, aquí vemos, estas son dos manos, esto ya es suponiendo cosas, de coste 4, de 2 a 6, dos dados y un impacto automático, bueno, supondremos que es así, así que, hasta aquí, el unboxing, de lo que es el Will Fire, voy a ordenar esto un poco, que hay un destrozo ahí, del trastro por aquí, y vamos a, hacer el unboxing, del resto de cosas, que vienen en el bundle, ya que estamos allí, y ya que me ha llegado todo, pues aprovecharemos, limpiamos un poco esto, y ahora aquí tenemos, el Advance Pack, pero bueno, tampoco llevará nada especial, solo veremos las miniaturas y puntos, a ver, que consigo abrirlo, no lleva nada especial, bueno, es lo que comentaba, no lleva nada especial, los tres kekos, las peánicas, también de las modernas, con las líneas, menos mal, y bueno, super bonitas, estas miniaturas, ganas de verlas montadas, una piedra táctica, del nivel Chachi White, y esto, que es el perrito Melenas, que, a ver, una vez, un perro, que va a hacer un gorila, una vez montado, a ver que tal es, vale, esto era fácil de hacer, y ahora vamos a, con Valkyria, Valkyria, esto se puede abrir fácil, a ver, a ver, no se abría esto, estoy haciendo aquí el monger, aquí, se había visto que se abría así, aquí tenemos esto primero, tenemos dos peanas, esta peana más gorda, sin línea de tiro, que no es hexagonal, suponemos que es la peana de Decians, supongo yo, y esta es la de Infinity, que es la que tiene la línea de tiro, o sea, que esto es una peana de 30 milímetros, bueno, supondremos que esta es una peana de Decians, porque no lo debo poner tampoco en ningún sitio, vale, y, la miniatura en sí, que ya la habéis visto todos, el escudo es súper chulo, y, vamos a ver, vamos a toquetear las, las cosas, vale, y esta carta de personaje, bueno, voy a abrirlo, esta carta de personaje, bueno, tenemos la carta de Valkiria, en los cuatro idiomas que viene Aristeia, con su carta de iniciativa, y bueno, se supone que la carta será la misma, que la de Valkiria, y toda la historia, supongo que será la misma, vale, y aquí es donde está, lo interesante que da, la carta de personaje no jugador, personaje no jugador, pero tiene 10 de vida, hace una cosa rara, defensa de esto y esto, modo de 6, pistola pesada, a ver que se vea, no se ve de ninguna manera, ¿no? aquí, pistola pesada y carga, vemos que tiene de inmovilizar, con un símbolo similar, pistola, inflige una herida, parece que es muy parecido a Aristeia, y, menos estabilidad, que también tira dados de defensa, no sabemos exactamente lo que es, pero tiene pinta de que es parecida, y no sabemos si habla cambios o no, porque de momento, bueno, está esto y esto, así que, un escudo inflige un daño, bueno, y ha llevado uno incluido, a ver, veremos a ver que, y lo mismo, carta promocional, y, y a ver cómo funcionan, esta no sé, no tengo cartas minis aquí, para saber si el tamaño, a mí me parece que esta sí que es un tamaño mini normal, mini americano, pero, desde luego, la otra era mucho más grande, la de la promocional, así que, bueno, hasta aquí, eh, en unboxing del Bundle, con Will Fire, Advance Pack, y, y, y Valkyria versión Chachi White, hasta luego,